Más diálogo y más relación nos permitirá acercarnos a las administraciones. ¡Súmate! ¡Y juntos somos Papás Participando! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Papás Participando. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Es la maestra Lourdes García Mata. Ella es maestra en educación primaria. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. También cabe aclarar que aparte de ser maestra, soy orientadora familiar. Perfecto. Entonces, es lo que me trae aquí. Muy bien. Y como cada semana, me acompaña Jessica Hurtado. ¿Cómo estás, Jessy? Hola, muy bien, Marco. Muy contenta de regresar con el programa Papás Participando después de un breve descanso. Bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema de hoy, que es el tiempo libre de los hijos. Vamos a ver la cápsula que nos preparó nuestra compañera, Luz del Carmen. Adelante, Luz. Luz del Carmen. Es importante tener una buena administración del tiempo. El tiempo libre debe estar destinado a realizar actividades que nos hagan crecer. Es importante que estas actividades sean de calidad y también tomadas de manera democrática. Es decir, que todos los miembros de la familia participen para tomar una buena decisión en cuanto a las actividades que queremos realizar. Tener una buena distribución del tiempo libre ayuda a generar lazos de confianza que contribuyen a la comunicación familiar. Sobre esto y más, hablaremos en nuestro programa de hoy. Bien, amigos, pues ya escuchamos esta breve cápsula de introducción al tema. Y vamos a entrar de lleno precisamente a preguntarle a la maestra Lourdes, ¿cómo podemos preparar a nuestros hijos en el tiempo libre? Porque hay una gran confusión. Pensamos que solamente es en el tiempo de vacaciones o en los fines de semana, pero al parecer abarca mucho más, ¿verdad? Claro, el tiempo, muchas veces pensamos tiempo libre a no hacen nada. Es cuando no hacen nada. Y creo que tenemos que dejar bien clarito que el tiempo libre de los hijos es cuando han cumplido con la escuela, cuando han cumplido con las obligaciones de la familia y no es no hacer nada, sino es ocupar o tener otra ocupación que los permita descansar de eso. Y es tiempo libre no solamente son vacaciones o el domingo o el sábado. En el día, todos tenemos un tiempo en el que aparentemente está desocupado, pero que hay muchas cosas en donde se puede emplear que me haga ser mejor persona. Perfecto. La gran confusión radica en que pensamos que es el tiempo de no hacer nada. Sí, así estaba considerado y así tenemos como que esa idea. Y sí es importante aclarar que qué voy a hacer en un tiempo. Los papás nos agobiamos cuando vemos que ya no tienen tarea, cuando ya andan picándose los ojos, inventando y estamos muy agobiados. Y también los maestros a veces en la escuela estamos preocupados porque hay un niño que termina más rápido y aparentemente no está haciendo nada. Entonces, es cuando llega la habilidad del papá, cuando llega la habilidad del maestro, para ver, bueno, los que ya terminaron van a hacer esto. Pero tiene que ser una actividad, fíjense, eso es bien importante, que en el tiempo libre se haga una actividad que a los niños les ayude en su persona, que los ayude a tener valores, virtudes, que los ayude a estar distraídos, a aprender algo, a tener creatividad, a desarrollar su creatividad. Porque a veces los papás o los maestros queremos que hagan lo que nosotros queremos o lo que nosotros hubiéramos querido hacer. Como yo no fui a ballet, entonces yo voy a llamar a mi hija a clase de ballet, ¿no? Pero a ella ni le importa, o está malita del pie, o ni le gusta la música, o no sé. Entonces hay que sacar nuestras antenas de maestros, de papá, y decir, bueno, yo le veo como cualidad para esto, ¿no? También hay que poner los pies en la tierra. Que desarrollen sus talentos, sus capacidades y los gustos que ellos tienen. Sí, 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 porque te digo, bueno, una parte importante es que a veces ese tiempo libre responde a la frustración de los papás. Lo que no fueron, lo que no hicieron, lo que no pudieron tener, y quieren que los hijos lo tengan, no lo hagan, y nos empeñamos en eso, sin ver, sin conocer a nuestros hijos. Algo bien importante es que debemos conocerlos, ¿no? Para qué son capaces, a qué podrían hacer. Hasta en los mismos quehaceres de la casa, cuando haces una reunión y, este, bueno, vamos a ayudar. Y, ¿a quién le gusta lavar los trastes? Ah, no, pues a mí me gusta. ¿Y a quién le gustaría sacudir? Y, porque a veces, y ahora tú lavas los trastes, tú trapeas todo esto, ¿no? Como, a veces, como de castigo, y, entonces, ni le encuentran, ni le encuentran agrado, lo hacen mal, no formas nada. Y, bueno, los papás tenemos que estar atentos a las particularidades del niño. Es algo que se ha olvidado mucho, ¿qué crees? Porque, como estamos en un mundo de trajín, de, este, de, 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 todo es rápido, de que todo se nos hace tarde, de que, este, en todas partes nos presionan. Entonces, no, no, no nos reparamos en algo muy importante que es conocerlos para saber qué voy a hacer, no solamente en el tiempo libre, sino en, en todo, ¿no? Pero, pero, hoy nuestro tema es el tiempo libre, y, 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 y si te digo que lo que se escoja, para ese tiempo tiene que ser formativo, los tiene que llevar a, a ser mejores personas, a que sean felices, ¿no? Que se sientan en paz, que aprendan cosas, y, sobre todo, que esté a su nivel. Fíjense, ese es otro punto. ¿Por qué los papás nos empeñamos a que vaya a las clases de esgrima? Ay, pues, ¿cuál es grima, no? Ni, 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 ni una espadita tengo, no sé, ni, ni, ni es el parte del ambiente del hijo, o equitación para que sea del, del alta sociedad, que sea, o sea, si, si, si eso no está a tu alcance, pues, si no es parte de tu vida, no, pon los pies a la tierra, hay que ubicarnos en donde vivimos, que se necesita, que, este, que de veras lo va a, a hacer que disfrutes. ¿No? Cuando pones a jugar a los niños, vamos a jugar a la escuelita, y rápidamente sale la maestra, y yo soy la directora, aparte, y, ay, bueno, yo soy el niño. Y, ajá, ¿y qué va a hacer el niño? No, pues, vamos a hacer deportes. Entonces, te vas fijando qué le gusta, qué les gusta hacer. Es una, una manera, ¿no? Una manera de, de ver por medio del juego, a qué vas a jugar. Y, vamos a jugar, que a, a, este, a los deportes, y, y que tú haces natación, y según, y que tú haces carreras, o, o, a qué vamos a jugar. Vamos a jugar a que, a que yo, esta era la mamá, y viva al mercado, y, o sea, se van viendo las preferencias, ¿no? Y, este, esa es una parte. La otra que, que es tu vida diaria. O sea, tú vas viendo, conoces a tus chicos, bueno, los vas viendo qué es lo que les gusta hacer, cómo, qué se sienten contentos, ¿no? La otra es que, mmm, si el medio influye, si todos juegan fútbol, ay, él quiere jugar fútbol, ¿no? A ver, inténtalo, te das cuenta de que patea para la portería, ¿no? Pero, bueno, a ver, inténtalo, inténtalo, y que él mismo también se dé cuenta de sus capacidades, ¿no? Esa es una forma, pero yo sí creo que el juego es un, una antesala a descubrir muchas cosas, porque es donde salen ellos solos, ellos mismos, de lo que son. Y la otra, pues, es que es la vida diaria. En la vida diaria te vas dando cuenta para qué son, son más diestros, ¿no? Y también la otra es que sean, que lo que están haciendo los haga ser mejores. Tú, tú vas viendo eso. Si la niña quiere bailar, bailar, pero se pone a bailar cosas raras. No te puedo decir el ritmo, pero hay uno que se está mencionando mucho. Este, y dices, no, bueno, es que esto no, no, no la va a hacer mejor niña, ¿no? Entonces, la vas inclinando a, 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 a escuchar una buena música, a, este, qué, qué programas ven, todo eso. Fíjate que antes hacía mucho ruido a la televisión. Y que según que la televisión en el tiempo libre y, y la tele, la tele. Híjole, ahora, ahora no es precisamente eso. Ahora ya, ya pasó la tele a otro, a otro, este, término. Ya casi no ven la tele. Ahora los dispositivos móviles, el internet. Eso ha ocupado un gran tiempo en la vida de los, de los hijos, de los muchachos, de los niños, ¿no? Y qué es lo que sucede, que nosotros papás, por comodidad, pues ahí, le damos el dispositivo, ¿no? Y, este, estamos cometiendo un error. Pues, muchas veces, de hecho, son los propios padres de familia quienes les ponen las actividades, como bien lo comentaba, a los hijos. Pero, ¿qué pasaría, de acuerdo a su experiencia, que los padres de familia realizaran en conjunto las actividades con ellos y que las planearan, que las practicaran? Y, a su vez, pues, me imagino que sería mejor esa relación. Claro, claro. Un tiempo libre siempre se tiene que planear. O sea, no es, ay, lo que vaya pasando en el día, ¿no? Eso es importante. El tiempo libre se tiene que planear. Aunque se llame libre, se planea. Se planea, este, qué vamos a hacer. Lo podemos hacer todos juntos, que tiene bastantes beneficios, o lo podemos acompañar. Yo sí les diría que hay una cierta edad en que no los debemos dejar solos, sino que tenemos que estar cerca de ellos. Que sepan que estamos de acuerdo con lo que hace. Si va a la natación, llevarlo, que tenga lo necesario. Esa es otra cosa. Que tenga lo necesario para cumplir con la actividad que eligió en su tiempo libre, ¿no? Esa actividad de tiempo libre puede ser deportiva, puede ser religiosa, puede ser para la educación mismo. En el caso, hay muchos niños que van a clases de regularización, en específico de algo, de matemáticas, de inglés, de cualquier otra cosa, académico. Hay otros niños que van a clases de deporte, otros de arte, música, teclado, baile, lo que sea. Lo que escojan, número uno, lo que se empieza se termina. Siempre. Ahora quiero ballet. Ah, no, ahora quiero fútbol. Ah, no, ahora quiero natación. Y ahí está el papá yendo a todos lados. En lugar de formar, está deformando. Porque no estás escogiendo algo hasta el que termine. Quisiste ir a los scouts, no te gustó, pues terminamos un ciclo y ya luego te sales. Quisiste la natación, no te gustó, terminamos un ciclo y luego te sales. Es importantísimo que se haga la formación en el tiempo libre. Esto es la formación en el tiempo libre. Y aquí podrían encontrarse, de hecho, profesiones a seguir por toda la vida, ¿no? Claro. Vemos a grandes deportistas, artistas, etcétera, que desde niños encontraron su vocación, se fomentó correctamente, la desarrollaron y se dedicaron toda su vida a ello. Ajá. Descubres vocaciones increíbles, ¿no? De cocineros. Hay niñas que les gustan estar con su mamá y en la cocina viendo todo lo que hace. A veces los papás también nos encargamos de aplastar esas iniciativas, ¿no? Y pues ya no hacen nada porque tú no sirves para nada, tú no sabes hacer esto, tú no esto. Es importante estimularlos en lo que se ve que tienen ganitas de hacer. Es importante también que se fomente en cuanto a los materiales que se requieren para las actividades que le soliciten. Porque la metes a clase de cocina y no tienes nada, pues no. O la metes a clase de ballet y, ay, pues que no, pues luego te compro los zapatos y luego el payasito y luego... Pues no, también es importante saber con qué cuento yo, papá, ¿no? Porque te digo, no la voy a meter a una clase a donde yo no puedo pagar o tengo que sacrificar otras cosas o me la paso renegando por tu clase o por esto o ya hay que ir contigo y es una carga. Entonces, en lugar de que sea algo agradable, es algo que te deforma, ¿no? Que siente una carga y entonces ya no sabe, no sabe el niño qué es lo mejor o por qué. ¿Por qué entonces me metí a la clase o por qué, no? Me dice que haga algo y hacemos otra cosa, como que somos incongruentes. Pues sí, de hecho, justo en la adolescencia es cuando sufren los cambios más importantes y es cuando los adolescentes quieren estar libres, ¿no? ¿Qué consejo le podría dar a los padres de familia para que realicen actividades justo con los adolescentes? Bien, naturalmente que llegar a la adolescencia sin una formación está muy difícil, ¿no? Yo lo primero que diría antes de la adolescencia, o sea, si aguas papá porque si tu hijo está en preescolar, aplícate. Si está en primaria, haz un esfuerzo y si está en secundaria, muévete porque ya se nos está yendo el tiempo, ¿no? Ahora, allí en la adolescencia los muchachos se dejan llevar mucho por lo que hacen los demás. Que si la música que oyen, que si los juegos, te digo, ellos están más absortos a los dispositivos y esto. Entonces, aquí el consejo sería sí acompañarlos, sí buscar qué, conocerlos, pues, buscar qué es lo que hacen los amigos que le rodean a tu hijo. Muy importante. Ajá, porque depende de eso el que él se vaya hacia una actividad en especial. Ahora, sí te digo, los hijos, igual, es que tengo que empezar desde chico, deben de tener una obligación en la casa. Eso, independientemente de tu tiempo libre o no libre, tienes una obligación en la casa. Esto te va llevando a que tengas un ritmo de vida. A que cuando eres adolescente sabes que tienes algo que hacer, ¿sí? Cuando sabes que tienes algo que hacer, si tú escoges una otra actividad extraescolar, te va a llevar a que lo tienes que hacer. Tienes que cumplirlo. Y fíjense que hay algo que pasa en la adolescencia, una característica muy especial, en que los muchachos tienen esa inquietud de servir. Hay que observarlos. ¿En qué te ayudó? Y como, ah, no, tú no puedes, tú no sabes, tú no esto. Entonces, pues, como que no los... Sí, reprimen eso. Ajá, ajá, no los tomamos en cuenta. Pero, ¿tú que eres bueno para esto? Vamos, ¿por qué no hacemos esto? O, ¿tú que eres bueno para el otro? Ayúdale a esto. O sea, es una forma de dirigirnos hacia ellos y motivarlos a que hagan cosas. Ahora, aquí es importante también que descubran, ya van descubriendo más exactamente qué quieren hacer. Quiero aprender inglés. Quiero, este, y ser constantes. Ay, bueno, es que llovió, no vayas. Y es que, este, esto, los papás nos encargamos de aplastar muchas veces todas esas actividades que pueden hacer en su tiempo extraescolar y extrafamiliar. Y, este, te digo, pueden ayudar a alguien. En el colegio de mi hijo, recuerdo que en secundaria había una actividad de trabajo social en donde les pedían a los niños que tuvieran determinado número de horas en hacer algo. Y te tenían que firmar, visitar a los niños, a un viejito, este, recoger las basuras, este, no sé, algo. Y, y quien te viera que estuvieras haciendo eso, te tenía que firmar. Y necesitaban tener 90 horas para salir de la secundaria. Muy bien. Ajá. Entonces, es una actividad que, que van desarrollando. Ahora, puede ser que le ayudes a un niño en matemáticas, puede ser que, pero lo que sea, tiene que ser constante. Tiene que ser porque le gusta, tiene que ser que lo lleve a ser mejor persona, ¿sí? Entonces, y que se sienta feliz, ¿no? Lo repito todo el tiempo eso. ¿Y cómo se planea? ¿Cómo el papá, el maestro puede sentarse y coordinar estas actividades con los menores? Bueno, hablando de maestro, como maestro, pues los tienes allí en tu escuela, ¿no? Y, bueno, los maestros en secundaria es un poco complicado porque no tienes a un maestro todo el tiempo. Sí. ¿No? Este, pero como maestro te das cuenta quién es capaz para algo. Y, y tú mismo lo vas, le vas asignando la tarea. A veces no necesitamos como hacer mucho plan, ¿no? A veces es muy espontáneo y, a ver, ustedes que son, te digo, los que son buenos para esto van a hacer esto. Y tú que sabes mucho de esto, vamos a hacer esto. Y a ustedes les voy a dejar el, el experimento científico y ustedes me van a investigar la estadística y ustedes me van a investigar, este, las costumbres. Es, no sé, armar toda una clase muy bonita en donde cada uno se, se sienta satisfecho con lo que hace. Hablando en, en la escuela, ¿no? Ahora, hablando en la casa es lo mismo, lo que te decía, es, a ver, tú para qué eres bueno y lo vas a hacer. Y ve, a ella le gusta, este, regar las plantas y todo el tiempo las vas a regar, ¿no? Los niños, como te decía, deben tener asignada una tarea y, en el caso, yo conozco a una familia en donde los niños tenían cinco hijos y a cada uno le tocaba hacer la cena cada día, ¿no? Aunque el que tenía, claro que el que tenía cuatro años siempre hacía cereal, pero, este, pero estaban pensando, mañana me toca hacer la cena y, ¿qué voy a hacer? Y, o sea, me explico, había como una tareita que aparte implicaba un esfuerzo tuyo y reunir los materiales necesarios para que cenaran y fue una, bueno, una de mis muchísimas cosas que se pueden hacer, este, dentro de la familia. Y te digo, sí se planea en cuanto a, en cuanto a qué quiero hacer, quiero hacer algo para que mis hijos estén ocupados y no estén de ociosos, ¿no? Lo contrario de, el uso del tiempo libre es el ocio. O sea, el ocio que no haces nada de nada, este, y tiempo libre es hacer otra cosa diferente, ¿no? Y, este, qué más, cómo se planea, digo, bueno, no precisamente hay un paso número uno y paso número dos, pero sí hay eso de asignar tareas, sí hay eso de estar al pendiente. Esa es la otra cosa. Yo puedo asignar, tú haces esto, lo otro, pero si yo no lo vigilo, si yo no lo vigilo, si yo no veo que se cumpla, si las, y si las cosas no salen bien, ¿qué vamos a hacer? Oye, ay, ya ni modo, tú no sirves para nada. Pues no, ¿verdad? Otra vez. Y volvemos a empezar. ¿Qué es lo que, así es la educación? Y no, me equivoqué, bueno, otra vez volvemos a empezar hasta que se logre realmente tener personas fuertes, responsables, ordenados, disciplinados, este, bien hechos, ¿no? Ajá. Bueno, pues antes de ir al dato interesante, Jessy, si nos puede recordar las redes sociales. Sí, con gusto, Marco, en redes sociales nos encuentran como Unión Nacional de Padres de Familia en Facebook y en Twitter como arroba o npf mayúscula guión bajo México. Y a The Hedge Educativa igual en Facebook. Este, pues vamos a ir a nuestra cápsula del dato interesante a ver qué datos nos tienen sobre este tema. La formación musical desde temprana edad puede mejorar de forma importante el razonamiento y las habilidades motoras que los niños desarrollarán conforme a su crecimiento. A su vez, tocar algún instrumento musical o cantar puede ayudar con la depresión. Pues estamos platicando sobre el tiempo libre de los hijos, un tema muy importante porque muchas veces se confunde con no hacer nada y aquí estamos explicando cómo se puede ordenar, cómo se puede programar ese tiempo. Y nos decías fuera del aire que hay algunas características que tiene que tener el tiempo libre. ¿Cuáles son? Mira, este tiempo libre tiene que ser, tiene que propiciar el desarrollo de la persona, tiene que haber un descanso en tu mente, descanso de las actividades cotidianas y tiene que ser divertido. Es decir, este tiempo libre debe tener 3D, es desarrollo, descanso y divertido. Así proponemos que sea este tiempo libre para que realmente tenga los efectos necesarios, los efectos que queremos para nosotros, para nuestros hijos. Porque también yo creo que cuando ellos están desarrollando, cuando ellos están cumpliendo con este tiempo, nos sentimos más satisfechos y realmente nos damos cuenta de que vamos bien. Pero nada está perdido, no crean, si ya nos equivocamos, otra vez se vuelve a empezar. Oye, y poniendo en un extremo contrario, cuando tenemos a un niño que es apático y que en teoría no hay gran interés por actividades, de hecho ahora tenemos a muchos jóvenes, a muchos niños deprimidos, ahora con estas corrientes de hemos, etcétera, que están ahí. Se están alejando, pero llegan otras, ¿no, Marco? Y que se retraen y que se aíslan. ¿Cómo motivar a esta clase de chicos? Pues fíjate que dentro de su línea que tienen de emo o que son retraídos y esto, dentro de eso sí hay toda una gama de posibilidades. Porque tú puedes estudiar música, ¿me explicó? O sea, puedes estudiar música, no necesita así precisamente estar con un grupo de gente o que se note o que se haga extraordinaria su participación. No necesita hacer eso, necesita explotar la cualidad que tiene interior. Igual es muy bueno para hacer crucigramas, igual es muy bueno para, te digo, para formar música, para ordenar cosas. No necesariamente tiene que ser ir a la clase de algo, no necesariamente tiene que, se tiene que ver y que todo el mundo lo tiene que reconocer. Hay cosas que él puede hacer en su casa, te digo, sí, sí, hacer algo. ¿Te gusta la música? Ok, a ver qué tipo de música y quién la escribió y qué ocupó para eso. Pero sí es estar cerca, sí es estar cerca. Yo creo que lo de los emos es, en especial, que estaban hablando, o de muchos niños que son retraídos, el problema es que hay una ausencia de papás. O sea, necesitamos estar muy cerca de ellos. ¿Cómo motivas a esos niños? Estando cerca. Necesitan los muchachos, necesitan la compañía de sus padres, necesitan que sus papás estén cerca, necesitan que estén atentos a todo lo que hacen, a lo que opinan, qué amigos tienen, de qué hablan, cuáles son sus conversaciones en el Facebook, a qué páginas visitan. Es que tienes que estar muy atento, esa es la mejor manera. Y ya después, pues, solito van saliendo las cualidades, las aptitudes. Pero yo a veces esos niños los veo solitarios, no los veo ni desarrollados, ni divertidos, ni descansando tampoco. Pues, Marco, maestra Lourdes, algo de la información que nos traía, el dato interesante, es que en la actualidad de lo que hemos platicado es que las personas están destinando mucho de su tiempo libre en el uso del internet, en videojuegos y escuchar música, comúnmente es lo que están haciendo. Sin embargo, también están dejando al lado, por el contrario, sus amistades y la relación con la familia. Claro, ese es un grave problema, anti-tiempo libre. Te digo, es que estamos como confundidos, ¿verdad? Te decía del tiempo libre, no es no hacer nada o no es dedicarse a algo en especial, bueno, los videojuegos, ah, pues está haciendo algo, ¿no? Pero eso no es algo, te digo, la característica es del uso del tiempo libre, es que te haga mejor persona, ¿sí? Que desarrolles virtudes, valores, habilidades, que te permita hacer presencia en la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, esa ayuda a los demás, lo que te decía del servicio social, y eso es dar, dar de ti para otros, esa es una generosidad, por ejemplo, ¿no? Lo que necesitan los demás. Pero el tipo de refugio en la música, videojuegos, internet y eso, es porque hay un vacío dentro de la persona. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos formar? Esas conciencias desde que son chicos, de que alguien te necesita, y que tú tienes que hacer algo, algo para ti, para los demás, que les ayude a ser mejores, ajá. Eso se va formando desde que son chicos. Los papás también tienen que cambiar actitudes, porque muchas veces nos estacionamos ahí y dicen, yo ya me desarrollé, yo ya así soy. Estoy pensando, por ejemplo, en la lectura. Cuando el papá no tiene el hábito, pero sabemos que es bueno, ahora con todos los estudios que hay, que comprueban que hay un mejor avance escolar, etcétera, ¿cómo motivar, cómo cambiar esos hábitos los papás en beneficio de los hijos? Bien, sí, los papás tenemos que tener claro qué es lo que queremos, ¿no? Yo no puedo exigirle a mi hija, y tienes que tener ordenado tu cuarto y tienes que hacer esto y lo otro, si yo tengo un desorden de vida. Yo no puedo pedir lo que no estoy dando. Entonces, también tengo que hacer un alto en mi vida, papá. También yo, maestro, no hablen, no sé qué, y me ven todo el tiempo platicando con la maestra afuera, ¿no? Afuera del salón o así. Entonces, tenemos que tener una congruencia de vida y, sobre todo, dar el ejemplo, como decías bien lo de la lectura, ¿no? Y tienen que leer, o sea, y... ¿De quién, no? O sea, ¿no? Y tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o este, y te vas al fútbol, y a ti ni te interesa, ¿no? O sea, sí tenemos que, pues, hacer ese equipo, ¿no? Ese equipo de trabajo en donde cuando uno no está participando, se vuelve a atraer y, a ver, vamos a entrarle todos juntos. Cada quien, en el equipo no es que todos vayan al mismo lugar. En el equipo no todos van a la pelota. Cada quien desarrolla el papel que le toca desarrollar y cuando alguien del equipo no está cumpliendo, pues, las cosas van a fallar. Entonces, es necesario que todos estemos preparados, que todos estemos atentos y que todos pensemos, bueno, ¿hacia dónde voy? Porque no es nada más hay... Como todos lo hacen, lo voy a hacer yo, ¿no? Es importante estar listos, atentos, abrir los ojos, saber qué quiero. Y hablabas de algo muy importante que tiene que ser divertido. Tiene que ser divertido tanto para el niño, pero también para la familia, ¿verdad? Claro. Porque no necesariamente tiene que ser algo muy rebuscado, sino puede ser desde un día de juego de mesa, etcétera. Claro, claro. Fíjate que ahora, ¿qué es lo que hacen los domingos? Ir a una plaza. Cuando podías ir al campo, al pasto, rodar, no sé, otra cosa, ¿no? Ahora, ir a plazas comerciales es como la diversión. Y creo que hemos cambiado ya mucho nuestras atracciones, ¿no? Y creo que tenemos que apuntar en nuestra lista, número uno, el campo, la naturaleza, ¿no? Los parques. Ajá. Que sea, ahora, que sea divertido, no fingido. Realmente que te agrade, que te deje una gran experiencia. No sé, yo creo que todos recordamos alguna experiencia con nuestras familias cuando íbamos a tal parte, ¿no? Y el papalote o el río o los árboles o el caballo, no sé, ¿no? Pero hay veces que decimos, ay, es que no tengo dinero. De verdad, puedes hacer muchas cosas sin dinero. Eso también. El dinero es muy importante también en el tiempo libre, fíjate. Porque muchas veces los papás sacrifican sus gastos por pagar la clase de natación o por pagar la clase de gimnasia. Y sacrifican algo que puede servir para la casa. Ah, no, pero para que la niña o el niño tenga una actividad, no importa que cueste lo que cueste, ¿no? Y también la otra es que no necesitas tanto dinero para que tu hijo pueda desarrollarse en su tiempo libre. Eso es importante, el dinero. Porque muchas veces decimos que por dinero sí o que por dinero no. Y el chiste es que no hacen, no ocupan sus tiempos libres correctamente, ¿no? Y hay algo también muy importante que yo les enseño a mis hijos, a mis niños. Desde primero, siempre les indiqué, hay un tiempo para cada cosa. Para todo hay tiempo, para todo. Hay tiempo, en el caso de la escuela, hay tiempo de entrada, hay tiempo de matemáticas, de español. Es el tiempo de recreo, es el tiempo de ir al baño, es el tiempo de deportes. Todo tiene un tiempo. Ajá. En casa también, todo tiene un tiempo. Hay tiempo para comer, tiempo para la tarea, tiempo para la tele, tiempo para bañar, tiempo para dormir. Pero a veces los papás nos empeñamos en cambiar los tiempos o los maestros, ¿no? Y puedes comer en el salón y puedes ir al baño a la hora que quieras y es la hora de la comida. Ay, no importa, duérmete tantito o ve a la tele. Entonces, no hay orden, tiene que haber un orden, tiene que haber un tiempo para todo. Ahora es tiempo de dormir, se duerme, ¿no? Ahora es tiempo. Ahora es tiempo de bañarse y se bañan. Porque, si, ah, no, pues ahora como estamos en la casa de tu abuelita, no, pues vámonos porque se tiene que bañar. Claro. ¿No? Y saben que hay una hora y deben saber que hay una hora. Todo esto debe ser formativo. Y eso les facilita mucho, ¿no? El ir aprendiendo horarios, la disciplina, etcétera. Claro. Y eso, aunque sea tiempo libre, te digo, no es hacer lo que se me dé la gana. Ni a la hora que sea, ni a la hora que yo quiera. Hay un tiempo para ese tiempo libre. Ajá. Eso es importante. Muy bien, este, para, hablando precisamente del tiempo libre, Jessy nos prepara cada semana algunas actividades que se pueden hacer en familia a muy bajo costo o totalmente gratis. Sí. Y es la sección más esperada de este programa. Adelante. ¿Qué nos traes hoy? Pues en nuestra sección de Actívate en Familia los invito para que este domingo 15 de abril acudan con todos los integrantes de su familia al picnic literario que se llevará a cabo en el Centro Nacional de las Artes a partir de las 11 de la mañana. Esta celebración se realiza porque el día 2 de abril se lleva a cabo la conmemoración del Día Internacional del Libro. La entrada es gratuita y pues habrá también diversas actividades. Por otro lado, los invito para que se registren en los más de 100 talleres gratuitos que el Faro de Oriente trae para ustedes. Existen actividades como talleres infantiles, talleres para padres e hijos, comunicación, artes visuales, artes escénicas, artes teatrales y muchas otras más. Esta actividad, bueno, las actividades también son gratuitas y para ello deben de tener un registro previo. El cupo es limitado, por lo que si les interesa deben llamar al número 57 38 82 09. Y finalmente, el gobierno de la Ciudad de México en conjunto con la Secretaría de Cultura manda la convocatoria para el concurso Crónica 2018. Aquí podrán participar cronistas y personas mayores de 18 años, no importa si son nacionales o internacionales. Si quieren saber más acerca de esta convocatoria, ingresen a la página www.cultura.cdmx.gov.mx para consultar las bases. Bueno, pues qué importantes actividades, ¿verdad? El picnic literario. Y también se puede participar en algún concurso de crónica porque también muchas veces no incentivamos el leer o el escribir, ¿no? Claro, y algunos sí tienen muchas capacidades de dibujar, de, si es un picnic literario, seguramente si no sabes escribir, si no eres escritor, pero puedes dibujar, puedes imaginar, ¿no? Y se favorecen otras. O se desarrolla, pues, la persona favoreciéndose otras destrezas, ¿no? Otras habilidades. Y vaya que esta actividad va a estar muy interesante porque justamente dentro del CNA, como se le conoce comúnmente, estarán manteles colocados en el pasto y sobre ellos habrá canastas contenidas con libros. Entonces, aquí, pues, pueden estar las familias alrededor o sentados y, pues, leyendo un poco. Cada quien va a escoger su libro. Perfecto, pues, qué buenas actividades y a concursar también. A concursar en la crónica 2018. ¿Y sobre qué va a ser la crónica? Los temas son de jardines públicos, espacios recreativos y plazas públicas también. Perfecto, pues, son unas muy buenas opciones. Les recordamos, estamos platicando con la maestra Lourdes García Mata. Ella es maestra de educación primaria y también es orientadora familiar. Y le vamos a pedir que nos ayude con algunas conclusiones, con algunos consejos que le pueda dar a los papás para el tiempo libre de los hijos. Claro, pues, bueno, primero es que felicito a los papás que están atentos, que hay que conocer bien a los hijos, hay que dar ejemplo, nosotros como padres de familia, hay que también fomentar que cada una de las actividades que hacemos nos lleve a ser felices, ¿no? Y una felicidad bien entendida. Quiero decirles que quien trabaja en el tiempo libre de los niños está trabajando para enseñarles a trabajar a ellos. El que sabe ocupar su tiempo libre de niños sabe perfectamente trabajar cuando es adulto y no le parece una carga, sino aprende a dirigir perfectamente sus actividades. ¿Por qué? Porque tiene hábitos, sabe elegir y sabe disfrutar lo que está haciendo. Entonces, estamos educando en el tiempo libre, pero para que ellos sean buenos cuando sean adultos, cuando sean buenos trabajadores, buenas personas, buenos padres, buenos amigos, buenos compañeros, todo. Que se desarrollen integralmente haciendo sus actividades. Claro, claro, claro. Y la otra pues es que no debemos volcar en ellos nuestras frustraciones propias, ¿no? Lo que yo no fui, que él sea, no, es dejarlos ser, dejarlos que ordenen, tengan un orden en su vida para que así crezcan como adultos. El resultado de la educación, el resultado de la sociedad de hoy es que hay mucho abandono. Los papás estamos ocupados en otras cosas y a veces les ponemos a los niños ocupaciones nada más porque sí, por quitarlos de encima, ¿no? O porque estén haciendo otra cosa y me dejen a mí hacer lo que yo quiero o lo que yo, o lo que mi tarea, ¿no? Este, mis labores o mis actividades. Entonces, ah, pues lo meto a esta parte para que él esté allá ocupado y yo acá. Y el fin, como decía Jesse en un momento, es unir a la familia, ¿no? Unir, que todos estemos en lo mismo, que todos estemos enterados de qué pasó. Y si no tienen ese acompañamiento del que todos hablamos, que es el ideal, pero hay veces que tanto papá como mamá trabajan, tienen horarios muy extendidos y desafortunadamente el niño, el joven se enfrenta solo. Bueno, ¿qué consejo le darías a él en particular cuando no tiene tanto contacto en la vida cotidiana, en el diario con los papás y que él pueda desarrollar actividades? Bueno, él, pues el niño cuando es chiquito no tiene mucha capacidad de exigir. Cuando ya es más grande, puede convencer a sus papás, pero no es su tarea, no es su tarea. Yo creo que si tenemos hijos tenemos que estar más atentos. Entonces, el papel aquí en este caso del tiempo libre es el papá es el que tiene que dirigirlo. Ahora, el niño está en la clase y él hace lo que puede. El niño va a la natación y, ay, que va a ser la competencia, pues que vaya tu abuelita porque yo no puedo, ¿no? O sea, y él quiere que el papá o mamá esté ahí, ¿no? Si tú no puedes cumplir o cumplir con lo requerido, de verdad busca otra cosa, aunque sea más sencillo, aunque sea más simple, no sé. Busca otra actividad para tu hijo, pero lo importante es que estén cerca, que estés presente. Ahora, sí, ok, el papá tiene horario extendido, la mamá también, pero tiene que haber un momento, un momento en el día, no sé qué, en donde el niño sienta que tú estás ahí y tú sepas que él te está, sabe que tú fuiste. Como la reflexión del nudo en la sábana, ¿no? Que el papá todos los días, este, subía a, 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 o sea, llegaba tarde a su trabajo y le, y le daba un beso al niño. Y anoche te vi, te di un beso, no sé en ti, papá, te voy a hacer un nudo cuando yo te, cuando yo llegue a verte, voy a hacerte un nudo en tu sábana y te vas a dar cuenta de que ahí estuve. Y el papá, este, iba, le daba un beso, le decía buenas noches y le hacía un nudito en la sábana y el niño cuando despertaba, ah, mi papá estuvo aquí, ¿no? O sea, el niño tiene que saber que su papá o su mamá está presente siempre, que cuenta con alguien. El problema es que hay muchos niños solos, muchos niños solos todo el tiempo. Y, y papás, pues tenemos que hacernos un tiempo, ya sea fin de semana, ya sea en la mañanita, en la noche, pero tenemos que estar cerca, porque todo lo, las consecuencias del abandono son muy fuertes. Es lo que vemos reflejado en violencia, etcétera, en todos los males que estamos viviendo. Claro, sí, y aquí ya ni siquiera hablo de tiempo libre, a veces ni tiempo hay, ¿no? Y tenemos que buscar, pues, ese, ese tiempo, tenemos que estar cerca, tenemos que estar al pendiente de cada detalle, al pendiente de cada actitud. ¿Por qué me contesta así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué ahora anda tan callado? ¿O por qué anda tan parlachín? ¿O por qué anda tan bailador? O sea, todas las, todas, todas las manifestaciones de los muchachos es de atender. En el caso de los grandes. Bueno, pues agradecemos mucho tu presencia en Papás Participando, muchísimas gracias por acompañarnos. No, fue un placer, fue un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Gracias, Marco, gracias, maestra Lourdes. Pues nos vemos en la siguiente semana en otro programa más de Papás Participando. Hasta la próxima. Papás Participando. Buenas secundarias técnicas por la superación de México, México, México. Buenas secundarias técnicas por la superación de México, 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 México Gracias.